Soy una convencida de que sí se puede lograr la paz y que hay que empezar desde los pequeñitos, en la casa y en la escuela. Tenemos la alta roja para la zona costera del sur para hoy. Prevé que se pueda extender el próximo día. Bueno, crucemos los dedos. Estamos muy agradecidos por ustedes, por lo que ustedes han hecho antes. Vamos a celebrar un poco, ¿sabes lo que quiero decir? Piedra, papel y tijera. Domingo, on DirecTV. ¡Gracias!